Saludos amigas y amigos bienvenidos a este vuestro canal bueno hoy si Dios quiere vamos a hablar del capítulo 16 del tratado sobre el yo personal un capítulo que se llama voluntad tentación y creencia voluntad tentación y creencia la voluntad de vivir conforme a la verdad es la única ofrenda que se te pide que le hagas a Dios la voluntad de vivir conforme a la verdad es la única ofrenda que se te pide que le hagas a Dios la verdad es otra forma de decir lo que se nos dice en los evangelios la verdad te hace libre la verdad te provee de la única libertad que puedes experimentar que puedes compartir que puedes manifestar que puedes vivir lo hace la verdad todo lo que no es la verdad como bien sabe pero grullo porque es una evidencia todo lo que no es la verdad es una ilusión con lo cual si te identificas con algo que no es la verdad te estás identificando con algo que es ilusorio y por lo tanto tus experiencias están condicionadas por esa falsa identificación porque tú eres la verdad no precisas estudiar no precisas ejercitarte practicar acudir a talleres conferencias leer libros de grandes maestros para saber que tú eres la verdad que tú eres de verdad solamente precisas aceptarlo gozosamente compartirlo experimentarlo manifestarlo y expresarlo permanentemente e incondicionalmente bueno pues esto es la ofrenda que Dios te pide la voluntad de vivir conforme a la verdad es la única ofrenda que se te pide que le hagas a Dios la voluntad de vivir conforme a la verdad es decir aquello que a ti más te conviene es aquello que está conforme con la voluntad de Dios tu única renuncia es la falta de voluntad tu única renuncia a esto que se te está pidiendo es la falta de voluntad la falta de voluntad es la inercia que podemos tener a identificarnos con lo ilusorio hemos hemos concebido una escuela de aprendizaje en ese mundo ilusorio y por lo tanto debemos permitir que se nos dé ese aprendizaje para finalmente identificarnos aceptarnos plenamente en la verdad entonces ya no precisaremos de aprendizaje alguno lo cual no significa que estemos que estemos en disposición de ser receptores de nuevas revelaciones de nuevos conocimientos porque tu vida eterna la plenitud la perfección de tu vida eterna no es algo que tenga límites no es algo que tenga una finalización finalizaciones las tiene todo lo ilusorio todo lo que concibe el ego todo aquello que nace y muere todo aquello que empieza y que termina todo aquello concebido percibido inventado fabricado en un mundo interpretado sin Dios ahí es donde empieza todo y donde todo termina es decir en la casa de la ilusión en la casa de la ilusión todo empieza y todo termina y termina siendo bendecido como no puede ser de otra manera porque aquel que se reconoce plenamente en la verdad no puede hacer otra cosa que bendecir como no íbamos a bendecir las ilusiones que nos proveen de un aprendizaje que nos enriquece como no íbamos a bendecirla como no vamos a bendecir a un cuerpo que nos informa de aquello que no está correcto de aquello que no expresa salud eterna de aquello que es erróneo en nuestra mente en lo incorpóreo, en lo inmaterial el cuerpo bondadosamente nos informa de aquello que tenemos que sanar por lo tanto lo bendecimos lo bendecimos todo el Hijo de Dios lo bendice todo los métodos creativos del sistema de pensamientos del Ego los métodos creativos entre comillas porque como bien dice un curso de milagros en la ilusión no podemos crear en la separación no podemos crear solamente se crea en la conciencia de unidad solo ahí se da la creación los métodos creativos del sistema de pensamientos del Ego traen avance en las formas la inventiva del Ego produce que se dé un avance en la forma incluso nos provee de progresión puede hacer que nos sintamos mejor, más felices, más seguros pero mientras progresemos en la ilusión no nos estamos aceptando de la verdad no estamos compartiendo de manera gozosa, de manera natural y de manera plena esa aceptación de la verdad en nosotros bueno, como se nos comentaba los métodos creativos del sistema de pensamientos del Ego del sistema de pensamientos de la ilusión traen avance en las formas pero no modifican la naturaleza que anima a esas formas no modifican la naturaleza que anima a esas formas en un mundo interpretado sin Dios es lo que hacemos movemos las cosas de un lado para otro escribes una novela brillante pero tú no has inventado nada no has inventado las palabras no has inventado los conceptos no has inventado los fonemas no has inventado las situaciones que se producen en esa novela tú no has inventado nada y aún así te enfadas cuando te plagian te enfadas cuando te plagian cuando no ganas mucho dinero con tu novela cuando verdaderamente no has inventado no has creado nada inventar, sí no has creado nada has movido cosas de un lado para otro y las has rejuntado en algo que llamas novela bueno, pues eso es el mundo interpretado sin Dios una novela que tiene un principio un desarrollo y un final da igual cuál sea ese principio cuál sea ese desarrollo y cuál sea ese final porque todo es ilusorio porque un mundo sin Dios es una ilusión porque Dios es la fuente de vida porque Dios es un Dios de vida es un Dios de verdad no es un Dios de ilusiones en las ilusiones podemos concebir imaginarnos inventar los dioses que queramos inventarnos podemos llamarlo ídolos o podemos llamarlo dioses podemos llamarle bienes materiales podemos llamarle placeres podemos llamarle refugios le podemos llamar como queramos países, patrias, religiones lo que quiera lo que quiera inventar en esa casa de las ilusiones pero en un mundo sin Dios nada es real nada es verdadero todo es ilusorio obviamente parece ser que en este mundo muchas personas precisan vivir con fe plena en esas ilusiones pues que sigan viviendo con fe plena en esas ilusiones que Dios los bendiga y que se les pueda proveer del aprendizaje que precise que precisen tener manifestando esa fe en esas realidades ilusorias porque en última instancia todos van a recibir el aprendizaje que esas ilusiones que dio origen a que se a que se concibieran esas ilusiones las ilusiones no fueron concebidas en vano fueron concebidas para proveernos de un aprendizaje que hemos creído necesitar bueno como se nos decía los métodos creativos los métodos propios de la inventiva del sistema de pensamientos del ego del sistema de pensamientos de la ilusión traen avance en las formas pero no modifican la naturaleza que anima esas formas es decir no nos ilustran de la comprensión de esa naturaleza lo cambiamos todo inventamos coches máquinas cohetes ordenadores inventamos internet pero todo eso no nos provee de un conocimiento no nos ilustran de la comprensión de la naturaleza de todos los elementos que estamos moviendo de un lado para otro no solo no nos ilustran sino que se pierden capacidades intelectuales en muchos casos se pierden capacidades naturales en la medida en la que delegamos en otros yo hago este vídeo lo subo a internet pero no tengo ni pajolera idea de cómo funciona eso ¿no? pues en este en este caso podéis ver un ejemplo de cómo hacemos uso de una realidad ilusoria de una realidad inventada sin tener una comprensión precisa del proceso de difusión del proceso que permite que se dé difusión a esto que ahora estoy compartiendo no se nos provee de conocimiento no estamos compartiendo la verdad hemos creado una realidad en la cual no se comparte la verdad en la cual no se manifiesta la verdad y cuando no se comparte o se manifiesta la verdad lo que estamos compartiendo y manifestando es intención de hacerlo consciente o inconscientemente lo reconozcamos o no de la misma forma que cuando negamos a Dios lo que estamos manifestando es voluntad de aceptar a Dios de reconocer a Dios de compartir la divinidad que es sinónimo de Dios el ateísmo es una ideología súper importante que nos ha permitido trascender nuestra necesidad de un Dios ilusorio de un Dios ajeno a nosotros de un Dios ajeno a la vida de un Dios ajeno a nuestra cotidianidad y gracias al ateísmo hemos trascendido esa ilusión y ahora estamos en disposición de reconocer en nosotros la verdadera divinidad la verdadera fuente de vida el verdadero amor que significa que la muerte no existe porque la vida se da en la eternidad y es allí donde podemos aceptar un auténtico una auténtica realidad que llamamos Dios que está permanentemente en nosotros nuestra vida es la evidencia de Dios Dios es un Dios de vida Dios no es un Dios de muerte no aceptar a ese Dios de vida determina que el Dios de muerte que el ilusorio Dios de muerte nos condicione en todas nuestras emociones en todos nuestros pensamientos en todas nuestras relaciones y por lo tanto ahí ya manifestamos permanentemente una actitud de oposición con todo lo que interactuamos y con esa actitud de oposición se nos puede dar un progreso se nos puede dar un progreso pero eso es pedir muy poco cuando disponemos de todo cuando si aceptamos en nosotros el Dios de vida se nos provee absolutamente de todo el conocimiento y por lo tanto ya no nos basamos en confrontarnos con nuestros semejantes para que se nos dé una progresión dentro de esa pequeñez ilusoria en la cual queremos progresar para vivir según la verdad debes vivir en el mundo como el consumado todo está consumado así afirma Jesús cuando abandona ese cuerpo físico que le ha servido de herramienta durante un tiempo todo está consumado Él se acepta plenamente en la verdad ahora puede compartir la verdad por eso puede manifestar otra realidad física que ni nace ni muere porque está en la eternidad por eso se presenta ante sus discípulos y sus discípulos pueden verlo todo está consumado todo está perfecto todo está pleno todo está íntegro no se precisa de ningún añadido no se precisa de nada más solamente compartir tu plenitud compartir tu abundancia compartir la verdad reconocida nada más eso es tener una actitud integradora como por ejemplo manifiesta la mirada del bebé que no es una mirada aprendida que no es una mirada que precise de oposición como la del adulto el adulto tiene una mirada de oposición inconscientemente se confronta con todo lo cual con todo lo que interactúa incluso cuando aparentemente no se confronta también lo hace cuando alaba a algo cuando adula a algo cuando se suma a algo lo hace porque hay otra realidad de la cual se está separando a la cual está culpabilizando a la cual está condenando eso es actitud de oposición eso es no manifestar actitud de integración lo que se nos dice en el primer libro de un curso de amor en la idea de el abrazo el abrazo ese abrazo que Dios nos da eternamente porque eternamente está en diálogo con nosotros y estos diálogos se dan en la integración en la plenitud en la abundancia para vivir según la verdad debes vivir en el mundo como el consumado como el perfecto como el íntegro esto es lo que un curso de milagros llama la unicidad la unidad la unidad es la manera en la que Dios crea la unidad es la manera en la que Dios nos crea en la eternidad compartiendo plenamente su naturaleza con la criatura y la criatura solamente puede compartir esa herencia divina en la unidad solo en la unidad solo en la conciencia de unidad expande esa creación es decir permite que Dios a través de ese canal en el cual nos convertimos se manifieste y de esa forma la verdad se manifiesta en lo formal porque así se lo hemos permitido porque ya nos queremos crear bajo la premisa de la separación imitando a Dios que eso es inventar es la ilusión eso nos permite que conservemos la idea de que efectivamente podemos crear ese es el único bien del cual nos provee nuestra capacidad de inventar de fabricar de concebir de imaginar solo careces de lo que no das solo careces de lo que no das solo careces de lo que no das aquello que compartes es tuyo para siempre comparte verdad comparte amor comparte santidad comparte inocencia comparte plenitud comparte belleza comparte abundancia comparte libertad comparte poder y todo ello será reconocido como tuyo para siempre porque no te estás no te estás privando de ello al compartirlo al contrario estás invirtiendo en ellos comparte culpa comparte pecado comparte error comparte dolor comparte miedo y estarás arraigando en ti todo lo que estas ideas significan y no hace falta ser muy inteligente para tener conciencia de que de que el fruto de estas ideas no va a ser gozoso no va a ser satisfactorio no va a ser feliz por lo cual eso es la verdadera inteligencia la verdadera inteligencia es invertir en aquello que te provee de paz de amor de felicidad de gozo la aparente inteligencia del mundo ilusorio es aquella que te provee de una aparente de una victoria en la cual hay alguien que es derrotado como vemos en los combates intelectuales vemos las redes sociales están diseñadas de esa manera alguien hace una afirmación y luego alguien le responde le replica oponiéndose y ahí ya se empieza el combate y se da incluso en foros donde hay personas que de gran formación de gran sabiduría de gran conocimiento aun así todavía permanece en ellos la inercia a confrontarse la inercia a buscar progresión en el mundo de lo ilusorio es decir la inercia a conformarse con muy poquito cuando a nuestra disposición está toda la abundancia toda la plenitud solo careces de lo que no das la creencia en la carencia es una tentación de la experiencia humana la propia carencia la propia idea de la carencia es ya de por sí una ilusión un concepto inventado para que podamos seguir teniendo fe en la abundancia en la plenitud en la integridad en la completud en la compleción que eso es lo que decía un curso de milagros compleción y unicidad también la carencia por lo tanto es una creencia que hemos pensado necesitar para que se nos siguiera dando esa fe en la abundancia y en la plenitud pero lógicamente una vez que esa abundancia que esa integridad de tu naturaleza de tu ser es aceptada plenamente ya no precisa de esa creencia ni de ninguna otra creencia que tenga que ver con lo negativo que tenga que ver con la negación porque ya no te va a proveer de nada porque el aprendizaje ya fue recibido concluido el aprendizaje solamente permanecen ecos de ese aprendizaje y eso es lo que recibes a través de tus sentidos esas son las percepciones que aún puedes seguir recibiendo no existen pérdidas solo ganancias en las leyes del amor en las leyes del amor conforme a la ley de Dios conforme a la ley del amor solamente se dan ganancias las pérdidas son inconcebibles como ya comentábamos en otro vídeo esto lo vemos incluso en nuestra realidad cotidiana no puedes tener menos dos bolígrafos menos tres hijos menos cuatro manos menos dos mil euros solamente a un elemento ilusorio te puede informar de que tienes algo en negativo por eso el banco que funciona bajo la premisa del miedo la banca internacional que es movida por el motor del miedo ese mismo motor que pone fronteras que pone leyes opresivas que pone cárceles que pone justicia humana esa banca internacional como decía tu banco te puede decir que tú tienes tu cuenta en negativo pero conforme al sistema de pensamientos de la verdad conforme a la verdad conforme al amor conforme a la eternidad tú no puedes tener en negativo tú solamente puedes ganar tú solamente puedes aumentar tú solamente puedes crecer como hace el universo cuando se expande una vez que el Big Bang dentro de la ilusión del tiempo estalla como una explosión de amor que se que se expande por todo el universo universo que como siempre decimos significa regreso a la unidad regreso a la conciencia de unidad en la cual la vida verdadera la vida eterna puede ser reconocida solo en la conciencia de unidad es reconocida la vida verdadera la vida eterna cuando vives con la conciencia del amor de Dios en ti te das cuenta que no precisas de relaciones amorosas especiales cuando vives con la conciencia del amor de Dios en ti eres consciente de que no precisas de relaciones especiales es decir de relaciones basadas en la carencia de relaciones basadas en la idea de que eres escaso de algo y que desde afuera debes de proveerte de debes de suplir esa supuesta escasez cuando reconoces en ti el amor cuando reconoces en ti cuando en ti se da la conciencia del amor de Dios en ti estas relaciones ya no son precisas para ti porque estas relaciones son precisas solamente cuando te proveen de un aprendizaje que te lleva a esa conciencia a la conciencia del amor de Dios en ti todo aprendizaje te lleva a la certeza de que no precisas de ese aprendizaje esa es la contradicción en la que se se mueve el mundo el mundo no es más que infinitos aprendizajes que te proveen de la evidencia de que no precisas ninguno de esos aprendizajes comprenderás que nadie tiene la necesidad de que tú los hagas especiales entonces comprendes de que nadie tiene la necesidad de que tú los hagas especiales fijaos la soberbia que tenemos cuando pensamos que alguien se siente mal a causa de nosotros al pensar eso estamos pensando de que nuestro hermano o nuestra hermana que supuestamente se siente mal es un ser inferior sobre el cual nosotros tenemos el poder de perjudicarlo y nuestro propio arrepentimiento da noticia de esa soberbia paradójicamente me arrepiento de haber hecho un daño pero quién eres tú para hacer daño al hijo de Dios que es todo plenitud que es todo amor que es todo salud eterna el arrepentimiento es lo que garantiza de que la soberbia de creerte con el poder de herir a tus semejantes va a seguir en ti precisamente por eso el arrepentimiento nos sirve absolutamente de nada lo inventó el ego lo inventó el ego para darse continuidad si te aceptas plenamente en el amor si aceptas plenamente esa conciencia del amor de Dios en ti nunca vas a estar en situaciones que 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 determinen que pueda darse algún arrepentimiento comprenderás que nadie tiene la necesidad de que tú los hagas especiales ya que verás la verdad de quienes son en lugar de la ilusión de quienes te gustaría que fuesen verás quiénes son en lugar de quienes te gustaría que fuesen ver la verdad en ti aceptar la verdad en ti es aceptarla en todo y en todos con lo cual si no estás viendo a tus semejantes en la verdad en la verdad de lo que son es que verdaderamente no te estás aceptando a ti en la verdad no estás aceptando en ti la verdad verlos como algo ilusorio como nos gustaría que fuesen da noticia de que hay escasez en nosotros hay idea de escasez en nosotros hay idea de carencia en nosotros hay idea de carencia en nosotros y queremos convertir a nuestros semejantes en quienes nos provean de aquello que creemos necesitar conforme a esa escasez conforme a esa carencia por lo cual ya no los estamos viendo en la verdad porque no nos estamos viendo tampoco a nosotros mismos en la verdad porque no nos estamos reconociendo en la verdad en eso que nos hace libres porque solamente hay libertad en la verdad lo cual es una evidencia como iba a haber libertad en lo ilusorio si tú eres de verdad la aceptación el conocimiento el compartimiento de esa verdad que eres es manifestar ejercer tu auténtica libertad lo que forma la casa la casa de la verdad es el amor eterno y siempre te ha incluido a ti aquello que conforma la casa de la verdad es el amor eterno y siempre te ha incluido a ti siempre te incluye a ti incluso incluyendo la casa de la ilusión que creaste para ocultarlo de ti incluso incluyendo la casa de la ilusión que has creado para ocultar de ti la propia casa de la verdad el propio amor eterno de la casa de la verdad la ilusión no se mantiene por sí mismo precisamente por eso precisamos de una actitud de oposición para relacionarnos en el mundo cuando no es interpretado bajo la conciencia de la unidad bajo la conciencia del amor de Dios en nosotros bajo la conciencia de la integridad de la plenitud entonces ya manifestamos esa actitud natural de integración lo que forma la casa de la verdad es el amor eterno y siempre te ha incluido a ti incluso incluyendo la casa de la ilusión que creaste para ocultarlo de ti bueno pues aquí doy término a este capítulo gracias por vuestra atención que paséis un día muy feliz un abrazo y hasta pronto